¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Primer comentario! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hombre, tienes nada que ver tú por aquí! ¿Dónde llueve? El Mike pula perro mojado ¡¿Sí?! ¡Necesito un poco! ¡Mike, Mike! ¡Usa tu poder de DJ y cámbiate de tamaño! ¡Venga, venga! ¡Buenos días! ¡Ponte la cabeza gigante! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pasa algo! ¡Pum! 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 ¡La cabeza gigante! ¡Tío, Osama! ¡Qué cabezón, Joder! Tío, yo también... Yo también quiero, ¡eh! ¡No me cabece de lo tío! ¡Ahora parece un people! que sí que pasa a ti es otro otra mascota trolino que ahora nos llena todo de slime morado que yo no 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 sé qué ha pasado era un estigma en este cabezón y todo el morado como todo demorado donde un poco temorado ahí es verdad y están diciendo a qué dimensión tenemos que ir Si cogemos la lana morada y hacemos una dimensión morada a ver a dónde nos lleva vale no será por falta de morado o sea por aquí Vamos al árbol, experimentamos a qué pasa Aquí hay más lana manu Hay cositas aquí Interesante Venga, yo digo que el cubo es una lana Madre mía A la de una, a la de dos, a la de tres A la de tres Ya saltamos Oye, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Patracia ¿Y Vegetta Rex? ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué habéis hecho con trolin y con tumba? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Las versiones ratiles de Vegetta y Timba o qué? ¿De Vegetta y Timba o qué? ¿De Vegetta y Timba? No sé ¿Quiénes son? ¿El otro no lo conoces? ¿O eres otro youtuber? No, conozcas Vegetta Estábamos viendo un vídeo de Vegetta ¿No? ¿Te has portado aquí? ¿Verdad? Pues bueno, vamos a ver... Tenemos que hacer algo para salir de aquí A lo mejor lo encontramos después Espérate, aquí hay alguien... Ayuda, ayuda Vegetta está en problemas Planeta Vegetta ha sido invadido por niños rata Y le están haciendo daño al dios Vegetta Ah, que sois vosotros los que estáis haciendo daño Me parece fatal ¿Pero qué le estáis haciendo al pobre Vegetta? Ellos son una rata, ¿eh? Sí Él hace semanas que no sale de su casa Y solo graba vídeos para Youtube Pero cada vez vienen más Por favor, id a casa de Vegetta Usando uno de sus Pegasos y ayudarle Si no le salváis, se morirá ¡Oh! ¡Poder mío! ¡Que no se muera Vegetta! ¡Que no se muera! ¡Hay que ayudar a Vegetta! Venga, vamos a darle, vale Todo es una misión No Oye, pero en su casa Mira, si hay más Vegetta Rexes Ah, no son ¡Ah, no! Son niños ratas Va Vegetta ¡Venga, Vegetta! ¡Venga, Vegetta! Venga, Vegetta Mío A hacer este video para hacer clic Venga, por copiarte de Vegetta ¿Pero qué dicen? ¿Qué? ¡Que son agresivos! ¡Pero! ¡Pero cuidado, cuidado! ¡Pero cuidado! ¡Pero cuidado! ¡Pero cuidado! ¿¡Pero ¡Pero que yo! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sabe que eso A que hay un ataúd Me han ido a pegar a Vegetta Rex Madre mía, matadlos, matadlos Son muy agresivos Aquí hay otra, aquí hay otra Hay otra, aquí hay otra Gran youtuber, mejor persona Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Que aquí mueren los youtubers Libérate ¿Tienes un caballo todos? Hemos dejado a Vegetta Rex ahí abajo Vale, vale, mata a tus hermanos Vegetta Rex Oye, lo único seguro que veo por aquí Es esta casa que está en el aire Mira, pone 777 ¿777? ¿What? Oye, que no sé pilotar esta cosa Se mueve como quiere Vale, 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 aterrizai Aquí abajo Titan, Titan, te lanzo un unicornio de estos Lo tiro abajo, corre Ahí, ahí, ahí te va Ahí lo lleva, ahí va uno ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Pero tío, ya! ¡Oh! ¡Soy el puto rey de Sky! No, ya me sale al lado, rata Estar aquí no es bueno Oye, por cierto Oye, esto, aquí hay sangre, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, como sangre O sea que aquí han, han llegado hasta aquí ¿Han llegado hasta aquí en serio? ¡Me, me, me, me! Dislike, tu canal apesta, dice Vegetta es mi Dios Está, está enviado aquí de míos Hay más niños, rata ¡Uy, dios, dios! ¡Gol, dios, dios! ¡Morro! ¡Soporros! ¡Se mueren! Cuidado Cuidado, cuidado ¡Soporros! Piden queso Que me pegan el chico Vale, vale, vale Dame queso, dame queso Hay más sangre, hay más sangre Por aquí continúa la sangre ¿Qué pasa aquí? ¡Imme me! Hay más sangre aquí Aquí no se puede pasar ¿Qué hay ahí? ¿Soltamos por aquí? ¡Ah! ¡Está, me quita ahí! ¿Qué? ¿Es el Vegetta real? Vegetta ahí ¡Da, me quita aquí! ¡Solver! ¡Gol! ¡Sí! está muy callado eh caña niño rata caña ya ya jajajaja jajaja jajaja creo que vegeta estaba huyendo justamente de esto jajajajajaja jajajajajajaja vamos a hablar con él a ver vamos a leer lo que dice dice muy buenas a todos guapisimos aquí vegeta se necesita y de un nuevo directo de planetas vegeta y chicos le he dicho vuestra ayuda Últimamente no puedo salir de casa porque los niños rata han invadido esta dimensión No paran de hacerme fotos y pedirme autógrafos y pegarse entre ellos por ser mis mejores suscriptores Pero hay algo peor, es que hay un niño rata que se ha vuelto caníbal Ha empezado a comerse a los demás y está volviendo gigante desde que se comió Willy Y si no lo maté terminará llegando a mi casa y comiendo a mí también para quedarse con Planeta Vegetta No quiero pedir que lo matéis, pero si es necesario tendréis que hacerlo Si terminéis la emisión os recomendaré con 700 suscriptores a cada uno Bueno, yo me conformo con salir en Planeta Vegetta, ¿eh? Mira Willy Hay que salvarle Hay que eliminar a todos los niños rata Fuera, hay que ayudarle, hay que ayudarle Fuera, fuera Fuera de esta dimensión Como gritan Ah, nos ayudan Entonces dejar de acosarle al pobre No la acoséis A ver Oh, que hay más niños de aquí Hay más niños de aquí Deja a Vegetta Vamos a ayudar ¿Han vuelto? y que me copia de vegeta pues esta casa es casi como hay wosé como bajamos de acuerdo aquí es como nos vamos a correr correr vení aquí y ahí aquí es donde estoy subiendo todo que hay ahí un odio santo a un niño rata gigante tú como nos ve estamos muertos eh cuidado cuidado está armado eh pero a ver lo que me da miedo es un tú gigante el queso el queso no tiene algún tipo de efecto sobre el niño rata pero se le forma más fuerte es algo entonces no se pide no se nos vea una droga no sí y mientras yo creo que es más fuerte es algo no nos ha visto no medio de la verdad yo de copia de karmaland que por qué ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que tira queso! ¡Aaah! ¡Tira queso! ¡Cuidado! ¡Que tira queso! ¡Que tira queso! ¡Vale, vale, atacarlo! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, atacarlo, atacarlo ahí por aquí también! ¡Corre, huir, huir! ¡Me está viendo! ¡Me dice que Vegetta es suyo! ¡Ostras! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me dice que Vegetta es suyo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Está rompiendo el mundo un poco! ¡Darle, darle, darle! ¡Vale mía! ¡Me mata! ¡Oh! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete, niña rata! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Me han matado! ¡Es peligroso! ¡Está muerto! ¡Uh! ¡Hemos salvado a Vegetta! ¡Corre, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡No hay caballo! ¡Pasen, pasen! ¡Correr! ¡Aquí lo mejor es hacer lo que ha hecho Vegetta! ¡Nos chapamos! ¡Nos vamos a la dimension de Vegetta! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Adiós! ¡Le hemos matado a la Vegetta! ¡Ya lo hemos salvado a la Vegetta! ¡Ya lo hemos salvado! Todavía tiene niños rata, pero por lo menos el Gigante está muerto ¡Nos vamos de aquí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Uuuh! ¡Llegamos! ¡Hemos llegado! Otro portal que nunca volveremos ¡Espera! ¡Timba! ¡Se ha quedado dentro! ¡Lo siento por Timba! ¡Lo siento por Timba, pero! ¡Se ha quedado con Vegetta! ¡No! ¡Vuelvelo a abrir! ¡Vuelvelo a abrir! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¡Sí, por Timba, por Vegetta! ¡Que es muy peligroso! ¡Es muy peligroso! ¡A ver! ¡Está con Vegetta! ¡Estará bien! ¡No he encontrado la manera de volver! ¡Tú no te preocupes! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Timba la muñeca! ¡Seguro que se lo arregla! ¡En otra dimensión le veremos! ¡Bueno! ¡Pues vamos a dejarlo por aquí! ¡Chicos! ¡Esperamos que os haya volado un montón este vídeo! ¡Ya sabéis! ¡Pulsa el like favorito! ¡Si queréis que hagamos más vídeos como este! ¡Y qué pasará con Timba! ¡Lo veremos en el próximo episodio! ¡Un saludito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aaah!